Llegó el momento de la ciencia con Nadia Charamon y la señora que... Se comió gomitas de un tirón, tragó todo así de un tirón, tomó agua de un tirón y también va a ser una columna de un tirón. De un tirón, sí. Ante el reclamo de Emiliano, traje animales. ¡Bien! No sé si te va a gustar. ¿Cómo sos, eh? ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? Me gusta hacerlo ilusionar. No, porque decís, en vez de decir ante el pedido de Emiliano, dice ante el reclamo, dice. No, que fue pedido, pedido, pedido y en el momento fue reclamo, dije, che, era el animalito. Lo que pasa es que él quiere que... No, no traje historia de animales raros. ¿Pitos de animales? No, encontré uno. ¿Cruzas de animales? No, extinción de animales. ¡Oh! ¿Cómo te gusta? Van a sufrir los animales, eh. Bueno, bueno. Dios. Me encontré una noticia. Le bajó la presión a Jime. Extinto. De borcha. Extinto. Sí. Ay, uy, qué rismo. No, me encontré con una noticia en la agencia de noticias de la Universidad de Quilmes que dice, científicos advierten que la extinción de especies destruirá la vida humana. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Efecto dominó? Sí. Aparentemente, vieron que hay, está en esto de las extinciones masivas, ¿no? Que desde que arrancó el universo... Eso pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo que hay extinciones masivas. Estamos en la puerta de la sexta extinción masiva. ¿Cuáles fueron nosotros los cinco? Una fue los dinosaurios y hubo cuatro más. La precisión. Los dinosaurios y cuatro más. Los mamuts. La película esa, la película de congelada, Ice, ¿cómo se llama? Ice Age. La era del hielo. La era del hielo es muy científica. Sí. Ahí tienen las extinciones. Yo me guío por eso. El tigre de dientes de león y bueno. Exacto. Lo que advirtieron dos científicos, uno de la Universidad de Stanford y el otro de la Universidad Autónoma de México, que se llaman Paul Ehrlich y Gerardo Ceballos, adivina cuál es cuál, advirtieron que en los últimos 500 años se extinguieron 73 géneros de vertebrados terrestres. Sí. Eso es mucho, es poco. Bueno, lo que ellos dicen es que, si bien estamos en la puerta de la sexta extinción masiva, se está acelerando. Y se está acelerando por cuestiones que tienen que ver con el hombre. ¿Y cuál es el problema? Que se hayan extinguido. No, me pongan. ¿Qué es el cauce o un león? El león no se va a meter. El tigre de Tasmania. Ese se extinguió. El tigre de Tasmania. Bueno, una de las especies que mencionan que se extinguieron son la paloma migratoria, el tigre de Tasmania, que ahí lo teníamos en pantalla. Está bien, poco raro el tigre de Tasmania. O sea, es como un híbrido, hubo una cruza. No se opina del aspecto de los animales. No se opina muy extraña, chicos, dale. Y menos de los animales extintos. Menos de los animales extintos. Es rarísimo, está bien que no exista más. Está bien que no exista más. Estuvo medio mal construido, ¿no? Sí. Lo hicieron con partes sobrantes de algo. Este se extinguió por el hombre. Porque un demonio se cogió un tigre. Creo que acción del hombre. Sí, sí, sí. Creo que por acción del hombre también. El dodo. Mirá, tiene cola de rata. El dodo, el delfín del río Tangcet. Ay, no. ¿Había un delfín en el río Tangcet? El delfín. Hay delfines de río, ¿eh? Hay delfines de río. Ese es el último que quedaba en el mundo. Sí, y se murió. Es como una especie de galgo, ¿no? También por la cola, digo. Claro. Puede ser, puede ser. Claro. Bueno, estos habíamos hablado. Ignóralme. El claro ese. Cualquier cosa. Como que no le terminaron de pintar. Es la profe que te dice, bueno, bueno. Seguimos con la clara. Por lo menos participa. Por lo menos, claro. Por lo menos no está boludeando con el celular. Presta atención. Dice cualquier cosa, pero presta atención. Exactamente. En la reunión de padres dice eso. Por lo menos está despierta. Que ya es un montón. Seguí, seguí. Lo que dicen estos es que se extinguieron 73 géneros. ¿Cuál es el problema? Que se extingan los géneros. Vos en el árbol, lo que mencionan en la nota. Vos tenés el árbol que es la biodiversidad. Cada rama gruesa son los géneros. Y cada ramita chiquitita que sale son las especies. Bueno, se extingue la de los animales, pero las nuestras se amplían un montón. Así que. Claro. No, no, no te creas. ¿Ah, no? ¿A qué se llama género? ¿Reptiles es un género? Por ejemplo. ¿Así de grande es? Claro, por ejemplo. Mamíferos. Mamíferos. O en realidad, géneros de vertebrado viene a ser roedores, por ejemplo, es un género. Roedores, bueno, puede tener un montón. ¿Sí? Sí. Reptiles. Claro. ¿Felinos? Si es así, por ejemplo, y después las especies. Marsupiales. No, no, pero pará. Está diciendo, por ejemplo, como diciendo, bueno, algo parecido. No, no. No, es que no lo sé, por eso. Va a venir un biólogo y me dice, estás hablando boludez. Así que lo está cuidando nosotros, no vos. No, ahí dicen, dejen hablar a Nadia. No, de hecho no la dejen hablar porque esto Nadia no sabe. Pero, a ver, hay una diferencia entre género y especie. Bien. Si se extingue una especie, otra especie puede un poquito tomar su lugar. Nosotros somos una especie. Nosotros somos una especie, exactamente. Si se extingue una especie, puede otra tomar su lugar. Otra sigue comiéndose los bichitos y sigue el equilibrio. Exactamente, y más o menos la cosa se equilibra. Si se extingue un género, medio que sonaste. No, ahí sí ya es muy difícil reemplazarlo. ¿Hay algún caso de géneros que se hayan extinto por completo? Sí, hay casos de género. Bueno, 75, 73 géneros de vertebrados se extinguieron los últimos años años. Pero son vertebrados. No, no, pero eso ya es otra cosa. Va, bueno, muy bien. Pero hay cosas que viene vertebrado, después viene el género, ¿no? Bien. Creo. No, está bien, está bien. Un biólogo en la sala. Seguramente usted tiene razón, doctora. No, no, no dije nada. Profe, ya me fui al Candy Crush. No, no seas así. No seas así. Tiré un Lizzie Tagliani recién. Bueno, se han extinto 73 géneros. Muchos de estos son por acción del hombre, directamente. Por ejemplo, el Dodo se extinguió por acción del hombre. Ah, el Dodo, con ese nombre lo merecía. Bueno, se extinguió por acción del hombre porque le empezaron a ocupar el lugar donde el chabón vivía, ¿entendés? Ah, lo que va a pasar a la gente de Nordelta que está haciendo con los carpinchos, los capipara, capipara. Es que era una época donde no había conocido. Pará, 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 Brillito dice, espero que se extinga el género masculino con todo respeto. No. Pero yo valoro que, está bien, yo no puedo morir, pero que se muera Mili. No. 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 Yo quiero que me pidas perdón, Brillito, por favor, por eso que dijiste. Que perdamos la hegemonía de Teo Maxi, la hegemonía operadora que estamos teniéndonos. No, convivamos. ¿Quién va a pensar en el Imperio Romano si matan a todos los hombres? Exactamente. Bueno, la sexta extinción masiva provocada por el hombre es más grave de lo que se había evaluado y la cosa es que se está acelerando. La tasa de extinción actualmente es 35 veces más alta que cuando no había seres humanos. O sea, nosotros aceleramos las cosas 35 veces más. Es obvio, sí. El cambio climático también tiene que ver. El cambio climático. Más que andar cazando a nivel de... Ey, lo pusimos en X35. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? No, no. Aceleramos X35. X35 pero estás corriendo un precipicio. Julio está contento porque estamos por 35. Mal. Pero porque el relacional es nomás, ¿no? Por la finalidad. Los géneros que más se han desaparecido en estos últimos 500 años tienen que ver con aves. Especies de aves, géneros de aves, fueron los que más desaparecieron. Se fueron volando. Se fueron volando. Se fueron volando. Tac, listo, chau. Esto tiene que ver con destrucción del hábitat, con comercio ilegal y con alteración del clima. Todas estas cosas son causadas por el hombre, digamos. Sí. ¿Sí? Se nos mueres. Me ahogué. No, estoy bien. Ahí tenés el agua. Estoy bien, estoy bien. Claro, tenés razón. Hoy tomé un montón de agua. Ahí tenés 62 litros de agua. ¿Cuánto tomaste ya? No, me queda... Mirá, me tomé hasta la una. La próxima es competencia con esas botellas. Yo quiero competir con un maldito nerd, eh, de esto. Ah, es verdad. Perfecto. Bueno. Me dieron tiempo para toser. Dejá de tomar, te va a hacer mal. No, bueno, pero tienes que tomar mucho. Es más alta tu gana de competir. Y a raíz de esto, y esto es lo último que menciono, como les dije, las especies que más desaparecieron son las especies de aves. Sí. Hay una bióloga, había una bióloga... Juli. Me parece que hablé acá. Sí, Julieta. Pero había otra bióloga, que bióloga marina, que sabía escribir muy bien, era una gran comunicadora, que se llamaba Rachel Carson, ella vivía en Estados Unidos, en Maryland, y empezó a ver que en los años 50 se aprueba el uso de ciertos pesticidas. Y ella empieza a ver que después del uso de ciertos pesticidas, empezaron a desaparecer pájaros. Especies de pájaros que ella sabía que venían en la primavera, porque observaba y todo. Comían la fruta y la quedaban. Listo, desaparecieron. Y escribió un libro muy bueno que se publicó en 1962, que se llama La Primavera Silenciosa. La Primavera Silenciosa justamente habla de los pájaros que no vienen más. Y este libro fue el que dio arranque, digamos, a todo lo que es el cuidado del ambiente o la conciencia ambiental. Allá por 1962 fue Rachel Carson la que abrió esa puerta y que logró que después, gracias a sus charlas y a su militancia o a su activismo, más que nada, logró que se prohíba el uso de ciertos pesticidas en ese momento en Estados Unidos. Entonces, ella lo que decía, en una de las frases famosas que decía era que el ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es inevitablemente una guerra contra sí mismo. Entonces, hay ciertas cosas que están ocurriendo que son por el pan nuestra. Qué bueno. Sí. Eso. ¿Qué? Dale. Dale, no puede más de levantar la mano. ¿Qué? ¿Va a hablar de abejas alguna vez, doctora? Yo hablé de abejas acá, de la danza del... Ay, pero era el momento que vos te ibas a... ¿Puedo hablar de nuevo? Sí, el mundo de las abejas. ¿Abejas u hormigas o ambas? Digo, que se comportan todas como un grupo, uno. Sí, las abejas que hacen la coreo para decir dónde están las cosas. Hacen así, ¿no? No, no, no. Acá hay algo bueno. Una coreo mucho más compleja. No, acá es un lugar para hacer... No, 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 una coreo. Yo vi un documental. Coreo, 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 pasito, para acá, para allá, para acá, para allá, para allá, para que se entienda, y lo hacen en la oscuridad de la colmena. Y las otras lo entienden y te dicen, ya sé dónde están las flores, no bailes más. Yo el otro día le di una hoja a una hormiga y la agarró y se fue. Pero se la di así, tipo, toma esto, y la agarró. ¿Hoja de qué? Ah, cayó algo. Una hojita. ¿Rallada o calculada? No, para comorfa. ¿Sabés lo que hizo esa hormiga? Una iglesia. Por tu culpa. Ay, no. Mira, pisando a hormiguero. Puta que los parió. Puto una religión. Puto una religión. Yo conocía al Mesías. Ah, puta madre. Ah, pero yo soy el dios. Exacto. Entonces eso me gusta. Ah, bueno. Ciencia con Nadia Charamoni aquí en Crossover. Bravo.